Numerosos afiliados y simpatizantes del Partido Popular en campo de Criptana participaban en la asamblea informativa que los dirigentes populares de la localidad han organizado con el fin de agradecer el trabajo que han llevado a cabo, quienes según sus palabras conforman la familia del PP criptanense, así como para explicar la situación actual y los planes del futuro del partido. Una asamblea que tal y como destacaba el presidente local de los populares José Antonio Díaz-Ellín, además de ser el pistoletazo de salida del próximo 20 de noviembre, pone de manifiesto la unidad y la esperanza de los populares no solo en campo de Criptana sino en toda España. Unidad y esperanza. Yo creo que en campo de Criptana tenemos la suerte y es un auténtico lujo contar con un partido fuerte y unido gracias al esfuerzo de muchísimas personas y de muchos años y esperanza en que esto va a cambiar, va a cambiar a mejor, evidentemente. El 20N va a ser no un punto de llegada sino un punto de partida. Un mensaje también compartido por el secretario provincial del Partido Popular, Antonio Lucas Torres, quien lamentaba que ahora los ciudadanos tuvieran que pagar la política de despilfarro del gobierno socialista. En cualquier caso, Lucas Torres aseguraba que con seriedad y con trabajo se conseguirá superar esta situación. Simplemente lo que hay que hacer es ser serios, trabajar y demostrar que esta tierra merece ese cambio que necesita y que entre todos, con el esfuerzo de todos, podemos conseguir. Quiero trasladar a todos los criptanenses y a toda la comarca que hay un compromiso con esta comarca, que hay un compromiso con los alcaldes de esta comarca, sean del color político que sean. Y en este caso que nos toca hoy con el alcalde de Campo de Criptana, pues hay un compromiso y desde luego dentro de esa austeridad, pues las cosas principales que podamos las vamos a hacer. Esta semana ya puedo anunciar hoy que estamos trabajando en ese proyecto tan demandado y que nunca se quiso hacer como es el proyecto de la Rotonda del Centro de Salud de Campo de Criptana. Por su parte, Santiago Lucas Torres quiso agradecer el trabajo y el compromiso que vienen realizando los afiliados y simpatizantes del Partido Popular, no solo en el ámbito del partido, sino sobre todo en beneficio del pueblo de Campo de Criptana. Un trabajo que, a pesar de lo complicado de la situación, tendrá su recompensa gracias al esfuerzo y a la proyección de futuro que tiene Campo de Criptana y sus gentes. Sabemos de la dificultad económica y financiera que tiene la Junta, pero también me consta del compromiso y de la proyección de futuro de lo que va a ocurrir en los próximos cuatro años en Campo de Criptana. Hemos sido el único pueblo que en 100 días, aunque no hemos tenido vacaciones, hemos sido el único pueblo que hemos hecho este recorrido por todas esas consejerías. Y hemos conseguido, además, hacer la proyección de Campo de Criptana. Finalmente, ya en clave electoral, el alcalde criptanense aseguraba que ya está bien de que los socialistas mientan de forma descarada a los ciudadanos. Eso es lo mismo, Rubalcaba, Zapatero, Barreda y la señora Almedo. Por lo tanto, es el mensaje que nuestros ciudadanos tienen que conocer, tienen que conocer la verdad, porque estamos muy hartos de mentiras y lo que hay que hacer es poner un plan de trabajo serio como lo está haciendo el Partido Popular desde hace mucho tiempo.